La Vaca Lola La Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu Encontré al patito Juan en la esquina del saguán Encontré al patito Juan en la esquina del saguán y me dijo ven que vamos a charlar un consejo sano yo te voy a dar y me dijo ven que vamos a charlar un consejo sano yo te voy a dar obedece a tu papá uno obedece a tu mamá a mi mamá también aquí tengo una tirita de hilo imaginaria la ato en la puntita del dedo tiro y el dedo sube y baja sube y baja jala de la tiritita 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 jala de la tiritita ya no la jales más y ahora ato la tirita en la mano y la mano sube y baja sube y baja uuuu jala de la tiritita 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 jala de la tiritita ya no la jales más estrellita estrellita donde estas me pregunto quien seras en el cielo o en el mar un diamante un diamante de verdad al arrorro niño al arrorro ya al arrorro ya duérmete mi niño duérmete me ya este niño lindo que nació de día quiere que nos lleven a ver a su tía llego la hora de descansar cierra tus ojos hay que soñar mientras la luna vela tus sueños tras la ventana las estrellas brillarán las poesias que cuentan presenta que paso con la luna la luna por qué los lobos a la luna cuidan y mirando al cielo a la luna vigilan porque paso una noche una bruja en su escoba y volando rápido a la luna se roba érase una vez el descubrimiento de la gran aventura de la vida yo soy un perrito la marte bonito curioso y travieso me chiflan los huesos muy trasto lo cuelo ruedo por el suelo juego todo el rato hasta con el gato mariposa del aire un poema de federico garcía lorca mariposa del aire que hermosa eres mariposa del aire dorada y verde luz de candil mariposa del aire no te quieres parar pararte no quieres mariposa del aire dorada y verde luz de candil mariposa del aire 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 ¡Gracias!